FALTA LO QUE FALTA Llegó la hora de decidir si vamos a caminar Para encontrar eso que falta Encontrar no, construir sí Que vengamos a familiarizarlo con el voto Para que el día 6 de diciembre No vamos a tener ese problema De que nos paremos al frente de la máquina Y tengamos algún inconveniente Y quizás perdamos hasta el voto Entonces mi invitación es A aquellas personas que están en su casa Que vengan, que se dirijan hacia acá Hacia el centro de votación, la unidad educativa Para que reafirmen el voto O sea, para que vengan y se familiaricen con el voto ¿El por qué venir? Porque tenemos que reafirmar y ir ajustando nuestra maquinaria Nuestra maquinaria es la que va a salir el 6 de diciembre A votar y a llevar todos estos diputados a la Asamblea Nacional ¿Por qué llevar a estos diputados a la Asamblea Nacional? Porque está en juego el país ¿Por qué está en juego el país? Porque si, imagínense ustedes, señores Si apenas hay un poquito de diputados Que hacen la guerra en la Asamblea Para que a nosotros, los pobres Las personas que más necesitamos No nos lleguen a... Imagínense ustedes Por allá bien muy lejos Que llegase a estar toda la Asamblea En manos de ellos Prácticamente nos harían la guerra peor De la que ya la estamos viviendo Porque es lo que estamos viviendo ahora Una guerra económica Tenemos que estar claros que es así Tenemos que saber que aquí hay gerencia del norte Del presidente Obama De todos esos países que están en contra de Venezuela ¿Por qué están en contra de Venezuela? Porque Venezuela es el país Que ha abierto los ojos a todas las personas de su vida A las personas más necesitadas Gracias a este comandante Chávez El eterno comandante Chávez Nos enseñó a nosotros todas estas herramientas De hecho, si no tuviéramos todas estas herramientas En estos momentos no estuviera yo hablando acá Porque nosotros éramos invisibles No podíamos decir nada No podíamos hacer nada Por eso que tenemos que defender esto Que el comandante nos dejó Y luchemos Luchemos por el día de mañana El día de hoy Y el futuro de nuestros hijos Porque si queda en manos de ellos Señores, no van a tener futuro No lo van a tener Porque ellos lo que quieren es vender nuestro país al norte Nosotros tenemos culpa, sí Tenemos culpa de tener mucho petróleo Tenemos culpa de tener minería Tenemos culpa de tener turismo Tenemos culpa de ser ricos Gracias a Dios Y por eso los Estados Unidos Quieren apoderarse de nuestro país Por eso que tenemos que luchar No lo diría en armas Pero sí en votos Porque ahí es donde lo vamos a dar más duro Porque ellos no han podido De ninguna manera Lograr Acabar con esta revolución Y no lo van a hacer Porque aquí estamos nosotros Nosotros somos más Lo que el presidente Chávez nos visibilizó Lo que nos sacó Lo que nos enseñó Lo que nos dio estas herramientas Entonces por eso les digo Vengan Atiendan el llamado Para familiarizarse con el voto Para que el 6 de diciembre No vaya a pasar nada Y defendamos nuestra revolución bonita Nos van a parar Ellos ya no pueden con la fuerza universal Después de la que serás Padre 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 ¡Suscríbete!